Así te quedará la cabeza cuando te enteres lo que acaba de pasar con Trueno y Niki, digo Nike. Hey aquí Wacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar dale un gigante gigante like y comenta abajo en la cajita de comentarios si eres Team Trueno o Team Niki. No podrás creer lo que acaba de suceder, por supuesto sabemos que Niki Nicole estuvo con nuestro queridísimo Trueno. Fue una pareja durante mucho mucho tiempo, aproximadamente un año. Pero lo importante no fue eso, sino también fue el hecho de que se comprometieron. Su amor al parecer parecía muy muy fuerte y muy estable. Pero obviamente Trueno se tiró unos pasitos, unos bailecitos y Niki terminó con él, con lo cual se terminó la relación. Y en la vida de Niki apareció un nuevo chico que también es recantante, se llama Peso Pluma. Así es, él es el nuevo y novio actual de Niki Nicole. Y por supuesto muchos se preguntaron qué pasó con Trueno. Reaccionó, dijo algo, mencionó algo sobre la pareja, tiró una indirecta y bueno. Lo que pasó es que Peso Pluma le dio un regalo de cumpleaños a Niki Nicole. Y obviamente muchos vieron la cuenta de Trueno. ¿Y qué es lo que hizo la cuenta de Trueno? Primero que todo, Trueno se encargó, algo súper raro, de borrar las imágenes desde marzo. Es decir, que las imágenes que tenía obviamente cuando estaba en una relación con Niki no existen más en su perfil. Fue como un borrón y cuenta nueva. Como ves, ahí sale a partir de dos semanas. Y además de borrar todas sus fotos, también publicó una canción. Una canción que al parecer no tendría ninguna indirecta para Niki, pero sí menciona en una parte como cantándole a una chica. Obviamente no parece ser Niki porque habla como si estuviera con esa chica. Con lo cual eso fue básicamente lo que hizo nuestro queridísimo Trueno luego de enterarse de la relación con Peso Pluma. Eso y lo que más en verdad resaltó fue que se quitó absolutamente todas las fotos hasta el momento en donde obviamente se hizo pública que su relación con Niki había completamente terminado. Así que nos vemos en un siguiente video. Comenta abajo en la cajita de comentarios Team Niki o Team Trueno que estoy respondiendo y dando corazoncitos. ¡Gracias!